Se registró un aparatoso accidente en la 12 Norte y 18 Poniente. Una camioneta Ranger ignoró la banderola de alto e impactó a un taxi, el que transportaba a dos menores de edad y una mujer de la tercera edad, quien fueron valorados por paramédicos de bomberos. Ambos conductores fueron asegurados por tránsito municipal. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a Guillermo Enes, segundo al mando del grupo delictivo que encabeza un hombre apodado El Japo, dedicado a delitos de alto impacto en este municipio, tales como narcomenudeo, extorsión y robo a transporte de carga, los cuales fueron asegurados en la carretera estatal Tehuacán-Tutlán en el tramo correspondiente a la Junta Auxiliar de San Diego-Chalma. Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier H., alias El Pancho, y Guillermo C., identificado como el hermano de Carlos Alberto C., alias El Japo, líder de un grupo delictivo dedicado a la comisión de diversos delitos en la región de Tehuacán. Se les encontraron 50 bolsas de polvo blanco con características propias de la droga. Víctor Iván N., alias El Yori, quien presuntamente es uno de los líderes del grupo delictivo de las Bigotonas, fue capturado en este municipio en posesión de aparente cristal y un rifle de asalto chapado y personalizado. Presuntamente es uno de los miembros más activos en el robo de transporte de carga, narcomenudeo, venta de armas y está relacionado con delitos de alto impacto como el homicidio en la región de Tehuacán. Al momento de su detención se encontró en posesión de 38 dosis de una sustancia que en apariencia se trata de la droga conocida como cristal y un rifle de asalto AR-15 con 20 cartuchos útiles. Elementos de seguridad pública de Tehuacán lograron asegurar a un sujeto, el cual es apodado como el huicho, quien pertenece a la banda delictiva conocida como los del barrio o los Tehuantepec, los cuales se dedican al robo de transporte de carga, narcomenudista y robo a cuentavientes. Al sujeto lo han relacionado con varios asaltos a transportistas en la zona de Cuacnopal, en Oaxaca. Al momento de su detención portaba 55 dosis de sustancia conocida como cristal. Tras su detención fue entregado a autoridades de la Fiscalía General del Estado.